Saludo y reverencio vuestros seres, aprendiendo, creciendo e integrando conciencia. Os encontráis en un proceso de sanación profundo, un proceso en el cual es menester que comprendáis un concepto. Ese concepto que vosotros denomináis enfermedad, recordad, la enfermedad realmente no existe. Lo que existe es un proceso energético denso y contenido que se expresa a través de la mente, la emoción o el cuerpo. Vosotros como seres espirituales viviendo una experiencia humana, poseéis ayudas que os impulsan y os permiten avanzar en un camino naturalmente. Cuando se expresa ese camino, la luz y el amor. Lo que desea es manifestar una situación a la que es necesario prestar especial atención, tiempo y dedicación. Lo que vosotros denomináis enfermedad simplemente corresponde a procesos contenidos que se han postergado en el tiempo. Y esos procesos contenidos deben ser resueltos porque no avanzar a ese nivel implica no poder trascender ciertos niveles necesarios para el proceso evolutivo de cada ser. Entonces, son situaciones que os llevan a la reflexión, a la introspección y a un proceso de gran observación. De esa manera, por ejemplo, si un ser padece una situación a nivel de su sistema respiratorio y que naturalmente posee un diagnóstico médico, podéis denominarla asma, espasmo bronquial. Ofrendadle el nombre que vosotros prefiráis. En realidad, lo importante no es la caracterización de esa situación. En realidad, lo importante y vital es la comprensión del mensaje que esos órganos, en este caso los pulmones, están ofrendando para el crecimiento de un ser. Y es menester encontrar la raíz de cada uno de estos procesos para poder avanzar. Porque esos procesos de postergación hacen que vuestro crecimiento y avance en conciencia se enlentezca y se trunque. Y que esos sueños, deseos y anhelos que vosotros deseáis materializar, no se expresen al ritmo que corresponde. Entonces, cada proceso posee un propósito sagrado. En ocasiones, dentro de esa experiencia espiritual, desde un cuerpo y una posibilidad humana, os enfocáis en trascender, en aprender, en alcanzar y lograr. Muchas situaciones y sabiduría asociadas a una información más celeste, angelical o arcangelical. Sin embargo, debéis tener presente que sanar, crecer, aprender y evolucionar requiere e implica un orden. Debéis primero, trascender aquellos procesos que se expresan desde niveles visibles. Porque esas trascendencias son realmente las que os van a llevar a lograr sanaciones muy profundas. Y desde ahí, comprensiones espirituales que os llevan finalmente a conectar dones, talentos, gracias en vuestro camino. De esa manera, entonces, si vosotros, por ejemplo, identificáis que un proceso a nivel respiratorio os está hablando de tristezas contenidas, os está hablando de que os encontráis saturados en algún aspecto de la existencia y que es necesario moveros. Entonces, eso os lleva a integrar procesos de autoobservación, de observación de vuestro entorno y reconocer aquello con lo que os encontráis saturado, aquellos procesos que albergan tristeza y que no habéis superado o que no habéis llevado a cabo un duelo. Y de esa manera, vais a ir limpiando vuestra energía, vuestro campo áurico, al mismo tiempo, entonces, elevando vuestra frecuencia vibracional. Y cuando vosotros eleváis la frecuencia vibracional, finalmente lo que ocurre es que comprendéis desde niveles de conciencia más elevados. Esos niveles de conciencia elevados os permiten llegar a niveles de conocimiento, alineado con la luz, el amor, con trascendencias y conexiones mágicas con vuestros maestros, ángeles y arcángeles, con aquellos seres de luz con los que vosotros os conectáis en gracia y alivio. Entonces, es una invitación profunda y contundente a que llevéis a cabo un reconocimiento de esa raíz profunda que os ha llevado a conectar una situación o un proceso a nivel físico, lo que vosotros denomináis enfermedad, a nivel emocional, porque recordad aquellas situaciones que os generan rabia, ira, odio, rencor, dolor, resentimiento, nostalgia, eso también corresponde a información contenida de heridas, de procesos no resueltos en la existencia presente o en existencias anteriores. Y en la medida en que vais recobrando, recuperando, reconociendo esos aspectos de vuestro ser, os vais completando y vais unificando vuestra energía, conectando procesos y aspectos de luz. Cuando vosotros poseéis una situación a nivel mental, también corresponde a lo que vosotros denomináis enfermedad, aquello que denomináis trastornos, depresión, crisis de pánico y todos esos procesos, alineados con la psiquis, también corresponden a una enfermedad que debe ser identificada y resuelta y debe encontrarse la raíz de esos procesos para avanzar. Entonces, amados míos, debéis reconocer que el proceso debe llevarse a cabo en un orden perfecto para que sea más eficiente. En la medida en que trabajáis en esos aspectos, la información también llega. Y lo vais comprendiendo de una manera más eficiente, naturalmente. En la medida en que vosotros os conectáis con frecuencias e informaciones de luz, en esa misma medida, todos y cada uno de los procesos se enfrentan con la claridad de la armonía, con la claridad de la paz, con la claridad de la luz, la comprensión y la integración nuevamente. Llevar a cabo un proceso de autoobservación es la clave para avanzar. Reconocer vuestros procesos, no como enfermedad, sino como avisos de procesos, de procesos retenidos, contenidos y postergados en el tiempo, os ayudan a elevar vuestra frecuencia. Porque solamente observad cuando un río se queda estancado, se convierte en un lago. Y si ese lago no drena esa agua, va perdiendo el oxígeno, se va conteniendo y volviendo densa. Y luego esa agua ya no puede consumirse, porque ha perdido el oxígeno y sus propiedades. Sin embargo, cuando esa agua se activa, se mueve, se genera en una espiral de luz, lo que ocurre es que nuevamente aparece la vida y esta agua se limpia y florecen las algas y todos aquellos seres propios de un ecosistema acuático sano. De esa misma manera funciona vuestro ser a nivel físico, emocional y mental. Cuando vosotros movéis aquello a lo que teméis, aquello a lo que habéis deseado evadir, olvidar, cuando os disponéis a enfrentaros a esas situaciones, vuestras aguas internas se mueven y al generar una dinámica en movimiento, la energía fluye trayendo claridad, armonía, certeza, información, comprensión. Naturalmente e inicialmente puede llegar un caos, sin embargo, es un caos necesario para poder llegar a la claridad y eso posiblemente implique liberación a través del llanto, expresión de emociones como la rabia, miedos, sin embargo, en la medida en que se va observando y comprendiendo, muchos otros procesos también se van trascendiendo y liberando para generar una nueva frecuencia, una frecuencia de luz, de amor, una frecuencia de bienestar, una frecuencia de paz. Os recomendamos para estos procesos de sanación y auto-observación trabajar con el elemental de la lavanda, con el elemental de la alta misa. Estos dos elementales impulsan procesos muy profundos de auto-observación, limpieza, renovación, integración y os da la posibilidad también para recordar situaciones que ya habían sido enviadas a la parte subconsciente de vuestra memoria. Recordad vuestra mente es como un iceberg, solo recordad lo que está en la parte de la superficie. Sin embargo, todo ese proceso profundo debe ser traído a la superficie para poderlo recordar. Estos elementales impulsan esa conexión para avanzar, crecer, fortalecer el camino. Es mi deseo y voluntad revelaros mi procedencia. Soy una conciencia angelical. Mi misión es ampliar la conciencia y la percepción. Ofrendaros consuelo en las adversidades e injusticias. Ayudaros en la preservación de los procesos materiales e incluso de los bienes materiales obtenidos a través de la función. Os impulso a conectar la mente, a integrar la concentración y a impulsaros, apoyaros y ayudaros en procesos de cambio emocional. favorezco los procesos intuitivos y ofrezco constancia y solidez. ofrezco para vosotros la iluminación del Espíritu del Padre. ofrezco un manto ascendido para que conectéis la solidez en vuestros procesos de sanación y reconocimiento y reconocimiento. losas y dulces. Mi nombre en vuestro plano. E Ya El Ahora es menester retirarme. Así debe ser.